Hay un consenso generalizado para que Maíta, María Cristina Camilo, la primera mujer locutora, la primera mujer figura de la televisión, sea galardonada con el gran soberano. Estamos hablando de una mujer de más de 100 años, nacida el 25 de diciembre de 1918 en San Francisco de Macorís. Es la primera mujer locutora y primer rostro femenino en la televisión, no tan solo en la República Dominicana, también de América Latina. Es una profesional de la comunicación que recibió estudios de piano, enfermería, actuación, y vino a la capital precisamente a trabajar en enfermería. Se sabe que no conoció a su madre porque murió ella estando muy pequeña. Su padre se llamaba Basilio Camilo. Se casó muy joven, muy joven, teniendo un solo hijo de esa relación. Su esposo, Bartolomé Abarante, duró 20 años casado con él hasta su muerte. En su juventud, María Cristina Camilo estudió enfermería, trabajó por casi 12 años, que eso la gente no lo sabe, en la clínica del doctor Antonio Guzmán, donde ganaba 20 pesos mensuales. María Cristina Camilo tiene un hijo, como le dije anteriormente, se llama Danilo González. Luego decidió mudarse a Santo Domingo, eso fue en 1949, y ahí comienza a trabajar en la voz dominicana. Como toda una pionera, María Cristina, recién llegada a la capital, se presentó a la voz de Yuna, luego que escuchara en voz del reputado locutor, el fallecido Ramón Rivera Batista, un anuncio de que la emisora necesitaba contratar cinco locutores con título de bachilleres y correcta adición. Con ella se inició lo que en esa época era un fenómeno en la comunicación. En el año 1952, por ser la primera locutora nacional en hablar en la voz dominicana, y es la tercera mujer en América Latina. Dejó inaugurada la televisión criolla con el programa Romance Campesino, con Mario y Felipa, que lo interpretaban los legendarios Toña Colón y Luis Mercedes. También formó parte, junto a María Rosa Almanza, Julio César Matías Pololo, Aurelia Juliao y Julio Aníbal Sánchez, de estos programas. O sea, cuando hablamos de María Cristina Camilo, y cuando hablamos del consenso popular que existe hoy en día, para que ella sea galardonada, estamos hablando de una mujer que ha entregado su vida al arte, una mujer que cuando se vaya a escribir la historia de la televisión dominicana, cuando se vaya a escribir la historia de la locución dominicana, cuando se vaya a ver las grandes figuras del arte dominicano, obligatoriamente hay que mencionar a María Cristina Camilo. ¿Y ustedes saben por qué? Porque, aparte de eso que le acabo de decir, de ser la primera, de todo eso, su trayectoria ha sido limpia, nunca la han visto a ustedes tratando de exigir algo por sus logros, de que la sea pensionada, de que le den una ayudita aquí. No, todo el tiempo, todo lo que ha recibido ha sido a base de su trabajo. Si hoy tiene una pensión en el Estado dominicano, es porque trabajó muchos años siendo la voz de la Lotería Nacional, por sus años en el radiotelevisión dominicana, pero no porque ella lo haya mendigado. Señores, yo creo que Acroalte también tiene el consenso. Yo creo que, al igual que todo el mundo, Acroalte tiene el consenso y que María Cristina Camilo Fifo va a ser la soberana esta noche. Bueno, se merece, se merece, por sus trayectorias. Es una mujer que siempre ha estado ligada a la parte de la radio y la televisión, es un ícono. Es una persona que, por su trayectoria, por una conducta intachable, se merece un acto de reconocimiento. Es un honor. Y hay que hacérselo ahora, David. Claro. ¿Por qué en vida? Lamentablemente esperamos 101 años para hacerlo. Pero, lamentablemente... Nunca se está tarde. Creo que no, que por suerte no va a pasar lo mismo que con Anthony Río. Que nunca se hizo. Nunca se está tarde. Por suerte, ya las informaciones que tengo desde la misma organización del premio, es que se ha colocado una rampa especial para que ella reciba el premio Soberán. Ahí se ha mencionado otras figuras, como Jochi Santos, como José Alberto El Canario. Pero el consenso popular indica, la razón indica, que si María Cristina Camilo no recibe eso hoy, las críticas van a llover. Porque, ¿qué más usted le puede pedir? Está viva. 101 años. Una carrera de más de 70 años que nadie la puede cuestionar. No, no, de más de 70 años. Estamos hablando de 80 y pico de años. Pues estamos hablando del 52. La voz dominicana del 52. Antes de eso... Esa es la mejor entrega que se puede hacer, el mejor premio que se puede dar. No creo que nadie en este país esté opuesto a que se le entregue ese premio. Sería de consenso nacional y de consenso de la crónica del arte. Hoy se celebran los premios soberanos. Bajo esta situación del COVID-19, los premios soberanos se van a ver afectados tanto en el aforo, en el teatro del Hotel Jaragua, porque se ha limitado a solamente un 70% de los nominados. Hay un 30% que tendrá que verlo de su casa. Pero también se ha anunciado que los directivos de Acrobalte no van a estar invitados. Es una situación sui generis que nunca se había dado en esta premiación. Premiación que ha vuelto a su escenario original donde empezó en 1985. Se espera una gala extraordinaria con mucha vistosidad, pese a la situación que le estamos mencionando. Hay unos musicales interesantes, Juan Luis Guerra, un musical urbano que tiene que ver con un homenaje a Sandy Papo, homenaje a Johnny Pacheco a través de la voz de Nuestro Gillo Zarante y de Raulín Rosendo. Hay una oferta interesante que los dominicanos van a poder disfrutar en el día de hoy por la vía televisiva. Estas restricciones que Salud Pública le ha impuesto a Premio Soberano también afecta a la prensa porque solamente 20 medios van a poder estar y la división que se ha hecho es muy complicada. Así que van a escuchar muchas situaciones con la prensa allí para poder hacer fotos, para poder hacer videos, para poder entrevistar a los artistas. Es algo que va a ser prácticamente imposible. Nosotros teníamos nuestra acreditación para estar ahí, pero lamentablemente por esta situación no va a ser posible que estemos ahí presentes porque ya luego que teníamos nuestra acreditación nos enviaron un correo diciéndonos que vamos a una sala virtual. se ha habilitado una sala virtual en la que uno supuestamente va a recibir las informaciones. Yo lo dudo, yo dudo que a través de ahí uno pueda hacer un buen trabajo, pero le estaremos dando seguimiento por la vía posible y a través de nuestro portal gente.rd.do vamos a estar informando todo sobre eso. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. Gente.rd.com Viva expresión de Dominicalidad.